Esa manera de actuar conmigo Cuando te ríes con cosas que digo Y esas palabras llenas de cariño Esa manera tuya de besar Esa manera que tienes de hablarme Cuando me mira me hierve la sangre Esa manera solo de pensar Mi punto da debilidad Qué bonito es aprender junto a ti Qué bonito es regresar Si vienes conmigo Yo te doy mi alma Le daré el color de su cielo azul Y la luz de su estrella dorada Le daré esta brisa que sabe azul Le daré el timón de mi alma Ese beso de ti me sabe a gloria Ay, y quiero sentir con sus aromas de historia Qué bonito es regresar junto a ti Y tener tantos amigos Y llevarte conmigo Le daré el color de su cielo azul Y la luz de su estrella dorada Le daré esta brisa que sabe azul Le daré el timón de mi alma Le daré el color de su cielo azul Y la luz de su estrella dorada Le daré esta brisa que sabe azul Le daré el timón de mi alma Le daré el timón de mi alma Le daré el timón de mi alma Le daré el color de su cielo azul Le daré el timón de su estrella dorada Le daré la luz de su estrella dorada Le daré esta brisa que sabe azul Le daré el timón de mi alma 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 Gracias.